Hiltra HTC-40 Un detector de billetes falsos que verifica el dinero y documentos en tres distintas formas. Viene con selector de voltaje de 110-220 voltios. El más completo y confiable instrumento en el mercado para la verificación de dinero y documentos. Entre sus principales características se encuentran un detector con luz ultravioleta y alarma sonora, un tubo fluorescente para detección de marca de agua y su sistema de cabezal magnético.